Somos tu voz. El día de ayer, por instrucciones del régimen, y ustedes pueden comprobar cómo están actuando de manera concertada, el gobernador del estado de Turquillo dijo literalmente que si yo llegaba al estado de Turquillo tenían que sacarme a Coñazos. Lo dijo. Y fue una instrucción que se está repitiendo en distintas partes del país y a todos los sitios donde yo voy a visitar, con pocos días de anticipación, se presenta una persona llena de odio, que es un acosador de mujeres, porque está además pretendiendo utilizar a las mujeres como instrumento de su violencia. Yo creo que esto amerita un repugio de todos los venezolanos, porque precisamente la primaria es la vía a través de la cual, de manera pacífica, cívica y concertada, los venezolanos hemos decidido construir la fuerza para concretar el cambio y la transformación del país. Entonces, estas amenazas y estas agresiones, lejos de intimidarnos, lo que nos tiene es que dar más fuerza. Y yo le pido a todos los venezolanos que nos unamos más que nunca, que participemos con más fuerza y que día a día vamos a derrotar la violencia y el miedo a través de esta enorme, enorme causación. Gracias.